Vamos, 3, 2, 1 que va a salir octubre 5 a un theater near you y si no estás ahorita de ti necesitamos que te asegures de ir a ¿cómo que se llama el website? shinetemovie.lyc porque la necesitamos en Nueva York pero con ustedes tenemos a The Shine ok, so antes de conversar todo de hablar sobre The Shine y la película vamos a ver lo primero que tenemos con ustedes hay una aplicación llamada Bark que los padres están usando para recibir todos los mensajes las fotos que sus niños preciosos y adorados están recibiendo so, Sector, eres madre sí right antes de preguntarte si la vas a usar o no la vas a usar son problemas suyos ¿cómo te sentirías tú si los padres tuyos habían usado una aplicación así y reciben algunos de esos mensajes que de estos hombres tabrisos que te mandan de vez en cuando ¿cómo te sentirías de eso? ay Dios mío bueno, mi bebé solo tiene un año y seis meses ok, so Lisa baby si sabía que esa aplicación estaba disponible yo probablemente sería más leniente ¿línear lo que? no hacer esas mensajes mensajes o no recibir esas mensajes mensajes pero, pero, pero digo yo ¿tu no crees que eso le quita un poco de la travesura de ser niño? de porque ahora ahora no es yo yo tengo algo que tú estás haciendo ahora el josh mi rodríguez que estás haciendo le quita un poco también la la privacidad y no voy niños es muy diferente adolescente un niño que un niño hay que cuidarlos hay que meterse en los textos me de es una palabra no que está pasando hey ahí no ustedes tienen 15, 16, 17 tú le flujas un poquito cuidado pero habla claro no eso porque tú sabías que la mamá tuya si ella tuviera esa aplicación Damian, ¿qué es esta? esta flujo, ¿cuál es? una flujo que me mandó los flujos ¿qué te digo? ¿cómo te ayudó? mi personaje de lo que está pasando es que lo que está pasando es que el hijo de la iglesia es que la familia de los padres tienen dos que los hijos de la iglesia va a comenzar va a comenzar vamos a ver vamos a explicar vamos a explicar tu padre, si tu haces algo que no tu費as pasar, ¿le darías un buriedorde? depende de lo que tu eres suponete porque tu sabes súper bien que tú vas a… tú estabas con fulanitas, ya se halla Pero Jay, pero listen, we spoke about this, we spoke about this, we spoke about this. You still hurt. Eso le da un cierto crecimiento a las niñas pensando que los varones tienen el derecho a hacer cosas que ya no tienen. Pero yo no sé si está correcto. Pero que es el asunto. Pero si tú no estás apoyando, si tú no estás apoyando, yo voy a pensar que está correcto. Real. ¿Sí o no? Sí. Te de acuerdo. Perdiste, Jay. Perdiste. Perdiste. Perdiste, Jay. Aplausos, perdiste, Jay. No sé cómo es así. Y creenme, si esa aplicación en el futuro existe, yo me atrevería a usarla. ¿Yo tengo la verdad? ¿De acuerdo que te voy a revaluar más? Probably. So you won the truth. Yo, I'm a perfect case study. Tengo una hija de 16 años. She lived, bebía con su mamá y ahora conmigo. ¿A qué edad del cambio de vivir con su mamá vivi contigo? Like six months ago. Oh, fresh off the boat. Oh, fresh. ¿Cómo te sientes tú? No, 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 no. Pregunta. So, you say, like, building the trust. Now, what's stopping you from having that conversation, like, now? Oh, no, we, I mean, we have a very open conversation. I mean, we talk about sex. You know, that's the thing, and that's why I think it makes it easier, because we can talk about those things. There's nothing taboo. My thing for her is, like, respect me, do well in school. She's on birth control. I'm just keeping it real, you know. And then, you know, I try to raise her the best that I can as a single dad, but to me, that's going to build. I'm hoping, you know, she goes to bed at night and be like, you know, I can talk to my dad about whatever, give her incentive to act right around. So, una pregunta, porque las hijas tienen seis y tres. You're still very young. Y tengo una hija de seis años también. No, pero, Dios, las hijas están bien, bien joven. No, yo, aquí está, esto es más para el mujer. Son más malos esos dos, Jesús, magnífico, Dios. Después de qué tiempo tú llegaste a tenerse entendido que tú tenías que tener ese tipo de relación con tu hija. Porque yo tengo un momento ahora mismo que yo no quiero pensar lo que me puede traer el futuro. Basado en lo que yo veo ahora, de la chamaquita de ahora, de doce años preñada, que catorce años y andan con más... Tienen más pareja que nosotros juntos, ¿me entiendes? So, ¿a qué tiempo tú dijiste, ok, yo tengo que enfrentar la realidad? Porque eso en los principios nos pasaba, ¿sí o no? Sí, sí, claro, bueno, había una cosa en la vida que pasó con ella personal, tú sabes, una cosa muy impersonal, y en ese momento tenía que tú sabes, approach and hablar, you know, so there wasn't a defined time, it's just shit hit the fan, you know, and then it was time to have that thought. I have one question. You said things hit the fan. Wouldn't it be better if you would have jumped in before that happened? My situation's a little different porque vivida con su mamá. Yeah, yeah, no, ¿lo estás entendiendo? Yo estoy diciendo, like, any parent, like, any... Yeah, no, that would have... Vamos a ponerte a las mujeres, ok. Por ejemplo, ¿qué edad ustedes piensa que uno debe tener eso ya... que tus padres tienen esa confianza contigo de saber que tú vas a hacer la cosa bien y no, no te vas a... you know, they're going to rebel completely, and they can't have that confidence to have talked to your body. Bueno, yo diría que ya cuando entran a la adolescencia ya están entrando a un mundo diferente con amistades que están un poquito más mayores que ellos, o sea, que tú no los tienes de 8 años con 8 años, sino que ahora tengo 12 pero mi amiguito tiene 15. Entonces mi amiguito está expuesto a todas estas otras cosas que yo no sabía y ya ahí cuando entran a la adolescencia creo que es muy importante que los padres como que ya entren. Por ejemplo, mi mamá, a mí, los tiempos nuestros, ¿verdad? Que no, tampoco son tan lejos que digo. Mi mamá nunca me habló de sexo. Mi mamá nunca me habló de sexo. Y la realidad es que yo creo que si me hubiese hablado de sexo las cosas hubiesen sido un poquito diferentes. A la misma vez es un, es como se dice, double-edged sword, ¿verdad? A la misma vez, como no me habló de sexo, tampoco me abrió la curiosidad para yo estar buscando. Entonces es, depende, para mí siempre depende del crecimiento, de que te dan los padres y con quién tú tienes tus niños alrededor. Y obviamente tú no tienes control cuando ellos están en la escuela, que es el miedo más grande de cualquier padre. Yo ahora mismo mi hijo tiene un año. Yo tengo, cuando yo no estoy, yo viajo todos los fines de semana. Si mi hijo no está con mis padres, pues yo tengo ya esa ansiedad de qué están haciendo, quién está conmigo, por qué lo están mirando, por qué no lo están mirando. Es lo mismo cuando los niños están en la escuela. Tú no tienes control. No es que tienen un chip y que tú ves cada movimiento que ellos hacen. No es así. Pero tiene la aplicación BART. Cuidado que en el futuro. En el futuro. Cuidado que en el futuro. Esta aplicación se ha bajado dos millones de veces entre los últimos dos años. Wow. Pero, ¿qué consejo le darían ustedes a un padre que usa esta aplicación? Bueno, yo digo, si tú quieres saber dónde están tus niños, usarlo para que sepan dónde están, pero no, 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 ni los detalles de sus mensajes y sus pictures. That kind of, that kind of goes to hand, pero bueno, es que uno que cuenta. Because if you're really diving into the conversations you're having, I mean, you're looking for something. You're going to find something. Eventually, you'll find something. I think to, in my personal opinion, I use it to keep track. There is a concern about, you know, especially when your children are younger, but look, you know, we all, we all come from the same roots when, you know, we're adolescents. And we all, you know, those kids should have those same freedoms and same personal conversations and discovery and be able to curse and, you know, but I would use it to keep track. I mean, at least know my child's saying they are where they're at, you know, God forbid, but that's my opinion. I think that's a good, that's a good way to use an app like that. Pero hay cosas diferentes en la aplicación porque yo estaba leyendo el, el... El article. El article y decía que la aplicación también te da, um, my notification cuando tu hijo está triste. Like, you know how they write to their friends, you know, I don't feel good, this and that. Like, hay veces que el niño no puede decir a mi mamá, yo mami, I feel depressed, I feel like this. Pero con el amigo, como él lo ven todos los días y también, hablan así. Y la aplicación te dice, oh, tu hijo está hablando de esto, yo estoy haciendo esto. So, de esa forma, puede que ayude, puede que ayude, pero... It can, but I think you start to take away... Parenting. Absolutely, and let, let the natural course of life, we also got to teach our children how to survive and how to signal that they're not feeling well or not, because then they're going to rely all the time on people coming and asking. We've got to be strong and, you know, I think it's a crutch. Listen, I don't, I just, I just, I just wouldn't be able to support something like this. I think parenting is something that's a trial and error, and that's, that's, that's the best way to make it work. I don't feel like an application can build a rapport that I could build with a kid. There's just no way that's going to happen. And it's like almost cheating on a test that you're not supposed to pass, because I don't feel like you're supposed to pass parenting. I think you're supposed to fail every single time and just get better as you go. And I just, I just feel like it would be better for the kid and better for the parent to do the trial and error. So now we actually know each other and now the app know you, and that's why I know you. Because, if God doesn't want me to use this application and you get to the 18th, and at the 18th, they're already allowed to use the application. I don't know a person who can be my son. Like, you know what I'm trying to say? And I think that, for those who have passed it, for those who have passed it, Do the endelie. Do the endelie to the application. Do the endelie to the application. Do the endelie to the application. Do the endelie to those two million. Bájale to one. Bájale to one. Bájale to one, maybe a half, but leave the application. It's what I've always said. Look, everyone does a diablura when I'm a little kid. And one enjoys it. And until this day, I tell you. I remember that day when you say that. Let your boy also have your story. Oh, and listen, I'm going to close it with this. And I found this hilarious. Do you know what they told me about this application? We are not a company that advocates spying. Like that, I'll tell you. Let's go to the conversation with the topic. Thank you.